Estamos escuchando el himno de Estados Unidos cantado por Lady Gaga y vamos a dedicar el comienzo de este programa que titulamos Braden y Perón y vamos a ponerlo en contexto. En 1946 el entonces candidato presidencial Juan Domingo Perón encontró lo que podría ser el eslogan triunfador de su campaña diciendo en un discurso el 24 de febrero dijo sepan quienes votan por la fórmula del contubernio oligárquico comunista que con este acto entregan sencillamente su voto al señor Braden. La disyuntiva en esta trascendental situación es esta o se vota por Braden o se vota por Perón. Braden era un embajador norteamericano había nacido en California, Los Ángeles en marzo de 1994 era un diplomático, un empresario, un lobista que se desempeñó como embajador en diversos países latinoamericanos durante las presidencias demócratas de Franklin Delano Roosevelt y de Harry Truman y luego incluso llegó a secretario de Estado adjunto para asuntos latinoamericanos o americanos durante la administración de Truman. O sea, un peso pesado. Él fue embajador primero en Colombia entre 1939 y 1942 luego fue embajador en Cuba entre 1942 y 1945 y en 1945 vino como embajador a la Argentina. Hay una relación contradictoria entre los Estados Unidos y Argentina y hoy vamos a dedicar la introducción a audios de lo que fue ayer la reunión del Council of America y lo vamos a enlazar con audios de la última reunión, aquella célebre reunión de Mar del Plata donde estaba el presidente Bush, el presidente Néstor Kirchner y Hugo Chávez en el que se dio por terminado la posibilidad de que se construyera un alca en toda Sudamérica. Y esta relación conflictiva viene de lo que se llama la doctrina Moore. Moore fue un presidente norteamericano del año 1823. En realidad, la doctrina Moore que se le asigna a él fue creada por su canciller, por su ministro de Relaciones Exteriores en Estados Unidos, secretario de Estado, John Quincy que dijo una famosa frase que era América para los americanos oponiendo a ese sí a cualquier intervención de los Estados europeos en el territorio americano en la época del colonialismo. Esto fue obviamente muy bien visto por los presidentes, por los jefes de Estado de Latinoamérica en ese momento que todavía luchaban contra España. En el caso de Argentina en ese momento era verdadero Rivadavia. todavía estaba Bolívar y cada uno de ellos celebró la doctrina Moore de América para los americanos. Obviamente la doctrina Moore se rompió en el momento de la guerra de Malvinas. O sea, allí ya no se podía sostener más lo de América para los americanos porque Estados Unidos tenía la NATO en ese momento, cosa que sigue teniendo, Inglaterra era parte de la NATO y por lo tanto dejó de ser vigente. Y es un tema de discusión continua. Tenemos un nuevo embajador que ayer en la reunión del Council of America promovió que haya un encuentro y una concordia entre la oposición. El Estados Unidos, el actual embajador norteamericano, no se parece en nada al Estados Unidos intervencionista de hace algunas décadas. De cualquier forma queda en la estela de décadas y décadas de tensión entre los países latinoamericanos y los Estados Unidos. Vamos a escuchar de ayer el discurso del embajador Mark Steinle. Deben unirse ahora. Está en inglés y yo voy leyendo su traducción. A ver, comencemos con esto. Quiero decirles algo. Me encantó todo lo que dijeron los oradores y la única cosa en la que difiero con Larreta es que habló de coalición, que quiere construir una coalición. Y mi único comentario es que yo lo haría ahora mismo. No creo que la Argentina debe esperar las elecciones de 2023. Creo que con todo lo que hemos hablado, con lo que Jorge y yo hemos hablado, todos coincidimos en que explotar los tres mercados de petróleo, gas y agricultura, ganadería y minerales, es la respuesta. ¿Cómo se llegaría allí? Y ver si un lado y el otro controla... ¿Quién de un lado y el otro va a controlar las elecciones después de 2023? Se pregunta. Mi sugerencia, y no puedo decir que Argentina deba hacer lo que yo digo, pero lo que me encantaría ver es como individuos, como alguien que ama a la Argentina, que veo un potencial aquí, es que deben unirse y no esperar los 16 meses hasta las elecciones. Conozco al embajador Stanley, sé que es una persona, podríamos decir, simple en su oratoria, no es un diplomático de carrera y no dudo que lo hizo sin ninguna intención intervencionista. Vamos a escuchar ahora a Horacio Rodríguez Larreta, a la que se refería, a su discurso es el que se refería el embajador Stanley. Escuchemos a Rodríguez Larreta hablando sobre la coalición. A mí todo esto me genera una enorme contradicción, ¿no? Por un lado, la esperanza que nos da el potencial argentino, y por otro lado, la frustración que da el no estar explotándolo al máximo. Y ahí yo vuelvo a una convicción que tengo que la he compartido con muchos de ustedes, que la única manera de poder avanzar en serio con la inserción internacional sostenida en el tiempo como política de Estado es construyendo un consenso más amplio que nos permita que nos apoye para avanzar en las transformaciones profundas que la Argentina necesita y que además las apoye sostenido en el tiempo. Medidas de un gobierno en la historia de un país termina siendo una anécdota. Lo que cambia es la Argentina si logramos sostenerla y si hay algo que requiere coherencia y constancia es la inserción internacional. Por eso yo creo que el próximo gobierno de Argentina tiene que ser un verdadero gobierno de coalición que marque el punto de inflexión. Llevamos 80 años en un péndulo infernal que ojalá sea un péndulo que haga así. Es un péndulo que cada ida y vuelta estamos un poco más abajo. Luego Massa, que fue el orador que cerró las distintas ponencias, contó una anécdota muy curiosa que evidentemente todos los pensamientos se dijeron a quien se refería sin mencionarlo era Horacio Rodríguez Larreta. Cuenta que lo llamó un líder de la oposición para felicitarlo cuando lo nombraron ministro de Economía y a la mañana siguiente lo llamó para pedir que no lo cuente. Escuchemos a Sergio Massa diciéndolo. Quiero contar una anécdota que me parece que describe el clima de época. Hace 11 días cuando me tocaba asumir uno de los tantos líderes que tiene la oposición a la noche, tarde, me llamó para felicitarme, para ponerse a disposición. Y a la mañana siguiente, 8 y 20 de la mañana, me vuelve a llamar. Y me resultó raro, me había felicitado la noche anterior, no entendía el llamado. Y me llama y me dice, te llamo para preguntarte si vas a contar quiénes de la oposición te llamaron. Porque de cara a la interna me conviene seguir parado en el lugar de los duros y que no se sepa. La verdad no mencioné ninguno de los dirigentes opositores que me llamaron o que me felicitaron. No lo haría público, es parte de la relación privada. En todo caso con cada uno de ellos. Pero me parece que describe conductas. No tenemos que tener ni miedo ni vergüenza de sentarnos a una mesa a buscar acuerdos. Por más que seamos parte de fuerzas políticas distintas. Por más que aparezcan aquellos que viven de la Argentina dividida, señalando con el dedo. Porque en definitiva lo que está en juego es el futuro de la Argentina. No cabe duda que el gobierno de 2023 sea del signo que sea va a requerir una concordia distinta entre oficialismo y oposición independientemente de lo que reclamaba o recomendaba el embajador norteamericano Stanley y de que para qué tienen que esperar hasta diciembre del año próximo. Un audio divertido es el embajador argentino en Washington, Jorge Arguello, que tiene un lapsus y dice presidente más. Escuchemos el furcio de nuestro embajador. Quiero preguntar acerca de usted en Estados Unidos, los empresarios de allí que buscan invertir en la Argentina. ¿Qué necesitan o qué se puede modificar a partir de las condiciones actuales de la economía argentina? Necesitan una economía argentina más estabilizada. Y ese es el objetivo principal que tiene el gobierno argentino y la gestión del presidente más. En la medida que logremos estabilizar la economía, reducir el déficit, controlar la inflación, las condiciones atmosféricas, para llamarlo de alguna manera, para la inversión van a ser más propicias. El presidente Massa, no cabe ninguna duda de que Jorge Arguello es un muy buen amigo del presidente Alberto Fernández, amigo, compañero de toda la vida. De hecho, la primera vez que fueron candidatos en una lista iban juntos, Jorge Arguello incluso la encabezaba. Así que el lapsus explica que realmente la posición hoy de jefe de gobierno, independientemente de que no sea presidente, la está llevando adelante sin ninguna duda Sergio Massa. Bueno, ahora vamos a ir para atrás. Vamos a irnos a contexto y vamos a volver hacia adelante luego con la reunión ayer del CELAC. Vamos a ir para atrás y el no al ALCA en el año 2005. Escuchemos a Néstor Kirchner explicando por qué. Acá hay dos cosas. Nos puede interesar llevarnos una declaración sobre el ALCA de cualquier forma. Por cuestiones políticas que por ahí uno no sabe. Por eso yo dije que hay que hablar sin hipocresía y con claridad. Ahora, si lo que nos interesa es realmente construir un acuerdo de libre comercio que nos permita a los pueblos de América ponernos de acuerdo, la flexibilidad tendría que ser la norma y entender que en este momento estamos ante una diferencia. Y quienes convivimos y vivimos de la democracia y sentimos la democracia y hemos luchado por la democracia y hemos sufrido tanto por sostener esta democracia, creemos que es fundamental obtener lo que dijo el presidente Tabaré Baje con tanta claridad que en algo estamos de acuerdo en este tema que es el disenso. Tenemos dos posturas diferentes y no es nada malo. Es muy bueno. La uniformidad hace mucho daño. Es bueno tener la verdad relativa de uno, la verdad relativa del otro, la posibilidad de discutir y de debatir. Entonces, sería, bueno, si le quieren lograr un triunfo a los pirros y somos más, nos llevamos esta postura, es muy triste. Es muy triste para estadistas llegar a este tipo de postura, señor presidente de Canadá. Es muy triste. Acá lo que hay que hacer, me parece a mí, es tener, entender cuál es la realidad que nos toca vivir, cuál es la postura que tenemos y aceptarnos, aceptarnos en la diferencia. Allí terminó una época, terminó la época del consenso de Washington, iniciado a mediados de los 90 y probablemente quien lo resumió fue Hugo Chávez con Alca, Alca, Alcarajo. Dura 10 segundos y vamos a cerrar lo del 2005 y la era del consenso de Washington que duró solo 10 años con Hugo Chávez. Vamos a decirlo. Alca, Alca, Alcarajo. Alca, Alca, Alcarajo. Bueno, con esa locosidad tropical, sin eufemismos, ahí lo teníamos a Hugo Chávez. Ahora volvemos al presente. Nos fuimos al 2005, empezamos en 1823 con América para los americanos de la doctrina Monroe y ahora volvemos al presente y vamos a la reunión de ayer del CELAC. Allí habló a través de un video el presidente de México, Andrés López Obrador. Escuchemos qué dice de la relación con Estados Unidos de probablemente el país de más estrecho vínculo latinoamericano con Estados Unidos, con quien comparte frontera, historia, guerras, de todo tipo. Tenemos que convencer a los gobernantes de Canadá y de Estados Unidos. Debe de cambiar la política. Se ha impuesto de predominio, de hegemonía, de querer intervenir en los asuntos internos de otras naciones. Debe de cambiar ya esa política obsoleta. los intervencionismos, los golpes de Estado, el que se respete la soberanía de los países. Francamente creo que si esa época ya está totalmente superada, no me imagino Estados Unidos interviniendo como en los años 80 o los 90 con las últimas invasiones a Granada invadiendo por la fuerza ningún país. No obstante, lo de López Obrador tiene que ver también con no intervenir en sentido simbólico, diplomático, económico. Y allí Alberto Fernández se refirió a los dos países bloqueados y que esto es imperdonable. Alberto Fernández presidiendo la CELAC. Escuchémoslo ayer. Yo estoy seguro que la llegada de Gabriel Boric en Chile, la presencia de Lucho Arce en Bolivia, la presencia de Gustavo Petro en Colombia, la presencia de Andrés Manuel en México, la presencia de Xiomara Castro y la llegada de Lula a Brasil nos garantiza que eso sea posible. Y no podemos dejar pasar esta oportunidad. Y debemos trabajar todos unidos, debemos trabajar también para que los bloqueos se terminen en este continente. Tenemos dos países bloqueados y eso es imperdonable. De Braden o Perón a Braden y Perón vamos a escuchar ahora como cierre los dos himnos tanto de Estados Unidos como de Argentina. Vamos primero con el himno de Estados Unidos cantado por Lady Gaga que ha venido siendo el fondo de esta apertura de hoy fue cantado en la jura de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. y amigo